Bueno, señores, cuando inició el programa dije que iba a conversar con un candidato a diputado de Ultramar, un candidato que vive precisamente en el Bronx de Nueva York, y ese candidato, pues, del Partido Nacional de Voluntad Ciudadana, se llama Frank Fernández, y Frank Fernández está con nosotros hace rato, tiene tanto rato con nosotros que me dice que nunca te estaba durmiendo. Frank, buenas noches, gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, buenas noches, mi gente, en la República Dominicana, en la diáspora, que sé que tiene mucho en la diáspora, porque conocemos tu programa en tiempo. Frank, queremos, primero que nos diga, ¿qué te motivó a participar como candidato a diputado por la diáspora? Lo primero que a mí me llamó a la atención es el saber que el dominicano del exterior no tiene una voz en el Congreso. Lo que tiene es una botella pagando a un grupito de empresarios que han comprado la diputación del tamal desde el año 2012, y ya basta de nosotros estar malgastando nuestros impulsos en personas que no hacen el trabajo que deben de hacer. Nosotros los dominicanos que vivimos en el exterior no somos ciudadanos de segunda categoría. Nosotros somos ciudadanos igual que nuestros ciudadanos en la República Dominicana. Entonces, alguien tiene que verar por los derechos de los dominicanos del exterior. Y eso fue una de las preocupaciones que a mí me dio. Yo dije, no, espérate, aquí tiene que haber una persona que alce la voz por los dominicanos del exterior en el Congreso. De que cuando se piense levantar la mano para un préstamo, también la diáspora debe de decir sí o no se puede tomar ese préstamo. Pero si no tenemos una voz en el Congreso que verdaderamente nos represente, siempre vamos a tener los aranceles caros, los impuestos caros. Vamos a tener los juros más caros del mundo, los pasapueltes más caros del mundo. Siempre vamos a tener las envergoncerías en las embajadas dominicanas, robándose el dinero, porque es muy bueno comer el dinero en efectivo. Y engañar al dominicano con un papel que mínimo cuesta 90 dólares en el consulado dominicano, que lo puede hacer cualquier abogado aquí en Nueva York por dos dólares. Un papel que no tiene valor. Que al final tienes que ir a la República Dominicana, a la Cancillería y apostillarlo. Entonces, ¿para qué me cobran tanto dinero? Con un papel hecho, un papel que no tiene valor. Entonces, nosotros vamos a exigir que se respete el derecho del dominicano en el exterior. Fran, ¿cómo te nace este proyecto? ¿Y cómo tú llegas a formar parte del equipo de Ramfix Dominguez Trujillo allá en Nueva York? Bueno, eso, mira, eso es una historia larga. Yo he escuchado el dicho, me colé, se coló, se coló. Yo me colé aquí. Yo era fotógrafo en ese entonces. También era, bueno, yo soy periodista también de profesión, pero no lo ejerzo. Yo estaba con Germán Batista en un programa de radio, en ESPN de Puerto. Y Germán me escuchaba siempre hablar de política y que yo estaba interesado en hacer algo por el país. Y Germán Batista me dijo a mí, yo te voy a presentar a una persona que te pueda ayudar en eso. Pero no sabía que él me iba a presentar a Ramfix. A Ramfix yo lo conocía, pero como el nieto de Trujillo, yo no lo conocía por, o sea, yo lo conocía, perdón, por el nombre. Sabía quién era él, pero no sabía que cuando decían el nieto de Trujillo, no sabía si era él o si era uno que vive en España. Porque a Ramfix yo lo vi anteriormente en la Universidad de Colombia, en una, ¿cómo se dice? Es un buen pensatorio que tenía allá, en el 2014, por ahí. Y cuando yo lo vemos, sorprendí, nos saludamos y todo eso, duramos como casi una hora hablando. Y cuando al él ve la capacidad que yo tenía para lo que yo hablaba, me dijo, oye, tú tienes que entrar al proyecto, tienes que involucrarte con nosotros. Y desde ese día, yo le caí, mira, porque está súper bien a Ramfix, a todo el equipo de seguridad, al presidente del partido en ese entonces, al presidente del proyecto en Nueva York. Porque yo le caí bien a ti, tirimundate. Yo era el niño animado de Ramfix, como dice. Siquiera que Ramfix iba en Nueva York, ahí tenía que estar yo ahí. Tú tienes una trayectoria en Nueva York. ¿Dónde nace Fran Fernández y cómo llega a Nueva York? Yo nací en la República Dominicana, en Santo Domingo, Norte, Sabana Perdida, en el año 1990. Llegué aquí a los Estados Unidos en el año 2011, a través de mi padre, que me quiere, me dice que venga a venir para acá, pues yo vine. Aquí me formé un poco en la universidad de BMCC, que es el pueblo más grande de 20 colegios. No logré terminar la carrera que estaba ejerciendo, pero sí, más adelante me interesé profundamente en la política. Comencé a ser diplomado en ciencia política, nivel 1, 2, 3, en el sistema de anticorrupción, en lo que es sobornos, lo que es la economía, lo que es el medio ambiente en política, todo eso en un papel bien enfocado en la política para el día que me toque ir a la República Dominicana a ir al Congreso, no crean que van a hablar con una persona que solamente se sepa las locales. Entonces, tú llegas y te pones a estudiar, y después, entonces, ¿a qué te ha dedicado? Mira, yo, con lo poco que aprendí en la República Dominicana, yo era programador de teléfono, y tenía lo que es la teoría de reparación de electrodomésticos, lo mismo que supuestamente el pento, lo que él estudió, peperito de electrodomésticos, de electricidad. Yo tenía la teoría, pero nunca tuve la práctica. Cuando llegué aquí, eso fue lo que tuve que trabajar aquí, reparación de teléfono, computadoras, etc., y programación. Y duré aquí como cuatro años trabajando eso, luego trabajé para una empresa muy importante en Estados Unidos, que es muy reconocida, por cierto. Y más adelante quise independizarme a trabajar en lo que es la edición de video, de fotografía, etc. Y cogí lo que le llamamos aquí un part-time, un trabajo a medio tiempo, taxeando de vez en cuando, mientras podía conseguir trabajo en algunos lugares. He mantenido siempre así, trabajando raramente. ¿Por qué cree, Fran Fernández, que los dominicanos de Nueva York y sus zonas aledañas votarían por él para diputado de Ultramar? Mira, no solamente votarían por mí por votar, porque se han dado cuenta de que la bisagra que tenemos en el partido son todo lo mismo. Solamente vienen aquí a Estados Unidos a buscar dinero, a buscar fondos para ir a hacer su campaña. Luego de que la campaña pasa, se olvidan de la diáspora. Se olvidan de la teta de la vaca, como yo digo. Hasta que no la desordenan bien, de aquí no se largan. Entonces eso, abajo ya, nosotros hemos demostrado que nuestro proyecto es firme, es llevar el alineamiento del dominicano del exterior, lo que él necesita. Cada quien aquí ha escuchado de mi proyecto, de mis propuestas, y le han gustado a todo el mundo. No hay una persona que se la muestre, que me diga que eso es lo que necesitamos. No solamente juventud necesitamos, sino personas con nuevas ideas, con nuevos ideales, que representen de verdad al dominicano en el exterior. Y nosotros creemos, Fran, que tú eres quien nos debe de representar a nosotros en la Cámara de Diputados. ¿Tiene Fran y el equipo del PNBC en Nueva York, su equipo para defender esos votos en los diversos colegios? Sí, estamos sesionando cada delegado para... Ya eso se está... Los diagramas se están creando, se están haciendo, todavía no se ha terminado, para saber a quiénes le van a tocar en esta zona, a quiénes le van a tocar en esta institución, en cada colegio. Porque son muchos colegios que hay aquí en Estados Unidos. En la Cámara de Diputados es más. Tú sabes que en la política hay muchas cosas que se ven y otras que no se ven. Una de las quejas principales que recibimos de la gente es que no saben dónde le toca votar. ¿Tienen ustedes algún plan para que cada uno de sus seguidores sepa y pueda ir a votar el día 5 de julio? Mira, si te fijas en el Twitter de la Junta Central Electoral, no hay un tuit que la Junta no escriba, que yo no le ponga su cuetazo diciendo, pero ven acá, ¿y dónde está la verificación de padrón de la diáspora? Porque ustedes no la han colocado todavía. Solamente se ve en la verificación de marzo todavía. No la han colocado. Llamo a la Junta y no me dicen nada. ¿Qué hay que esperar? ¿Qué hay que esperar? ¿Qué hay que esperar? Luego un llamado a la Junta Central Electoral. Yo estoy harto de esperar. El Dominicano del exterior está cansado de esperar. Nosotros queremos saber dónde votamos los nuevos votantes, porque yo sé dónde yo voto. Los padrones viejos que tenemos sabemos dónde esa persona vota. Pero hay casi 100.000 personas que están inscritas, que son nuevos, que no saben dónde votan. Ni siquiera una carta le ha llegado que supuestamente se le envían a los edificios, a los hogares, a los apartamentos. No ha llegado nada de eso. La Junta Central Electoral se encarga de eso. Y están tan sinvergüenza que ni eso han hecho a los dominicanos del exterior. Cada vez que hay elecciones, ellos les mandan una carta en febrero. Y ya estamos en mayo. Y aún no han enviado esa carta diciendo dónde vota cada dominicano. Ya tú puedes ver, ya puedes saber las intenciones que tiene el gobierno dominicano con el voto del exterior. Bueno, ahí tienen ustedes una ardua tarea para que cada quien sepa dónde le toca votar. Ahora, Frank, ¿qué esperas tú que pase en esas elecciones en la diáspora? Con Ramfis, medio fuera del escenario, porque todo el mundo sabe lo que le ha pasado con el asunto de la candidatura. ¿Garantizan ustedes, los candidatos a diputados, allá en la diáspora, que la gente se motive y vaya a votar por ustedes? Mira, la diáspora dominicana del exterior, desde la primera circunscripción hasta la número 13, nosotros garantizamos más del 85% de votos. Eso viene generando casi un 7% de los votos en general. Entre la diáspora completa, en la República Dominicana son como 84%, 88%, perdón, 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 estoy como el penco ahora mismo. Son 93% de la República Dominicana y 7% de votantes. Y nosotros garantizamos el 85% del 7% de los votantes del exterior. O sea, nosotros podemos sacar no solamente un diputado de Ultramar, podemos sacar dos. Cuando viene a ver, podemos sacar los tres y sorprender. Porque aquí no quieren saber del diputado de Ultramar. El dominicano no le interesa el diputado de Ultramar. Hasta que llegamos nosotros y le mostramos propuestas verdaderas. Lo que podemos hacer en el Congreso, en la República Dominicana. No, ahora aparecen ahora lo del PRM, lo del PLD, tirando propuestas. Pero si te pones a mirar a ver videos de las primeras entrevistas que hicieron todos esos candidatos que van a participar en la próxima elección, todos tatareaban. No tenían propuestas, no sabían qué decir, no sabían qué hablar. Hasta que escucharon a Fran Fernández diciendo muchas propuestas, hablando cosas verdaderas, con base y fundamento. Hasta que escucharon al general Rafael Pérez Ibapeña. Ahora tienen propuestas. Pero el dominicano ya está cansado de las mentiras. Y quiere gente que de verdad no les represente al dominicano, aquí en el exterior. Ustedes son tres candidatos en esa circuncisión número uno que tiene el PNBC. Además de Rafael Pérez Ibapeña. Rafael Pérez Ibapeña, Fran Fernández y la señorita, señora Evelyn Pepe, la aburada. ¿Ustedes los tres tendrían votos suficientes o es Fran Fernández el único que tiene voto? Bueno, aquí todos tenemos voto. Porque si a los tres nos eligieron, tenemos los votos. ¿Y qué esperan ustedes que pase en los próximos días con Ramfis Domínguez Trujillo? Bueno, nosotros estamos tranquilos, bajo de la mata, en la sombra, esperando que sean las seis de la tarde para que baje el sol. Estamos esperando la decisión que va a tomar el Tribunal Internacional. Creo que esta misma semana, o la próxima, que Ramfis Domínguez Trujillo va a depositar los documentos ante ese tribunal. Ya esperemos la decisión del tribunal el día que vaya a poner la fecha. Porque me imagino que esto es un caso emergente. Que tiene que ser algo rápido. Que tiene que hacerse como nación de amparo, diría yo. Tiene que ser lo más rápido posible. Que esperemos que todo salga bien y que sea a favor del dominicano, que sea a favor de nosotros. Porque este proyecto es del pueblo. Primeramente es de Dios y es para el pueblo. Porque ya el pueblo dominicano está harto de lo mismo. Porque yo lo digo bien claro. Para mí, el PLD es igual a PRD. PRD es igual a PRM. O sea, que son la misma cosa. Eso es una bisagra. Eso es indiscutible. Y ahora le quieren poner un clavo extra a la fuerza del pueblo. El pueblo no es tonto. Frank, ¿cuál sería el primer proyecto que presentaría si sale electo diputado de Ultramar? Bueno, el primer proyecto que yo llevaría a la Cámara de Diputados es la baja de los aranceles del dominicano aquí en el exterior. Eso no es posible. Que por hacerle un favor a dos o tres empresarios en la República Dominicana, que es el 1% de la sociedad dominicana, el dominicano en el exterior se jura. El dominicano clase media en la República Dominicana se jura. Entonces, ya eso tiene que bastar ya. No es posible que nosotros tengamos que pagar el impuesto más caro del mundo para llevar un vehículo. Que nosotros tengamos que pagar el impuesto más caro del mundo para llevar un electrodoméstico. Eso no es posible. No es posible que nosotros podamos pagar un impuesto del pasaporte más caro del mundo hoy en día aquí en el exterior. Nosotros en el mismo paquete queremos incluir. De que el dinero que se recibe en el consulado dominicano sea a través de un cheque, un unión orden. Nada de dinero en efectivo, porque es muy bueno que le llegue el dinero en efectivo para acogérselo y robárselo todo y llevar una factura que ni nombre tiene. Que me gustaría que algún día vinieras aquí y compraras una carta de nacimiento, algún papel en el consulado dominicano para que veas el tipo de factura que se te entrega en la mano. Y ni siquiera dice consulado dominicano. A mano de quién llega a parar ese dinero. Entonces ese dinero tiene que llegar a parar a la mano del banco de reservas, una cuenta del gobierno dominicano. Entonces hay muchos proyectos, por ejemplo. También, por ejemplo, mira, tú sabes que en República Dominicana la educación está muy pobre. Nosotros no sabemos idioma, nosotros sabemos el español. Como diría uno en República Dominicana, a Chepa sabemos el español. Tiene que darle vergüenza al pueblo dominicano que un haitiano emigra a otro país y sabe hablar el idioma de ese país. Entonces, ¿por qué nosotros no nos preocupamos por tener una escuela de idiomas en nuestro país? Así el dominicano que piensa emigrar a otros países, que eso es también lo que nosotros queremos, de que no emigremos a otros países, es que el pueblo dominicano se desarrolle para así nosotros no abandonar nuestra isla, nuestra hermosa isla. Pero hay dominicanos que tienen familia en otros países y si quieren ir, cuando llegan aquí, llegan con su mente en blanco. Entonces nosotros debemos llevar un proyecto de una escuela de educación de lenguas extranjeras para que el dominicano se capacite en el lenguaje del país donde quiera residir. Porque ese dominicano va a aportar a la economía dominicana cuando salga de nuestro país. Porque nosotros somos muy importantes para la economía dominicana. Nosotros aportamos más del 7% del don interno bruto. O sea, estamos hablando de mucho dinero. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer algo por esos dominicanos que piensan emigrar, que van a llevar esa semilla para convertirla en árbol y dar fruto en nuestro país? Fran, ¿tú habías militado en alguno de los partidos tradicionales de República Dominicana? Ay, sí, pues de gracia de la vida. Sí. Te digo así, pues de gracia de la vida, porque cuando yo estuve en el 2008, 2010, yo estaba en el PND. Yo estaba cerquita de la cúpula media alta y me veía como se movía la ficha de domino. Y yo decía, no, mira, tú no das para el alcalde. Dame 40 millones y toda la diputación. Mira, ay, va a qué. Y decía, pero bueno, que la política es así. No, yo no quiero ser política. Yo no le voy a robar dinero al pueblo. Yo no quiero. Y me retiré de eso hasta que llegué a este proyecto y me interesé porque vi los ideales. Que era un filmín de Trujillo, traía o trae para el pueblo dominicano, para la República Dominicana. Yo dije, no, este es el hombre. Este es. Y tú tienes algunos asesores allá, el equipo tuyo, quienes lo componen en Nueva York. Mira, nosotros somos alrededor de ocho personas que están conmigo ahí siempre. Siempre están conmigo. O tengo otras 14 personas que son los que me ayudan a lo que es en las redes sociales. Y me dicen, mira, Frank, a esto, no haga esto, que en esto es lo que te conviene, esto sí, esto no. Pero los que toman las decisiones, tengo ocho personas que toman las decisiones conmigo. No solamente yo solo tomo las decisiones. Tengo ocho personas conmigo que toman las decisiones conmigo. Frank, tú has visto lo que está pasando en la política dominicana en la actualidad. ¿Qué tú esperas que pase con la presidencia de la República en el país? Mira, tú sabes que supuestamente se espera una segunda vuelta. Pero no te sorprendas si la Junta Central Electoral trata de emitir un reglamento para que no sea una segunda vuelta, sino que el candidato que más saque voto sea el ganador. Sería inconstitucional. Porque no hay dinero para una segunda elección. Sería inconstitucional eso. Pero muy inconstitucional, eso ya lo saben, muy inconstitucional. Pero como el PLD hace lo que le da su bendita gana, se atreven a hacer eso y más. Entonces ahí es donde el pueblo dominicano no sale a defender la democracia dominicana. Hay un problema con la remesa ahora en República Dominicana. El dominicano manda el dinero de allá en dólares y aquí se lo entregan a los familiares en peso dominicano y no hay dólares para entregarle en dólares. ¿Cómo está llegando esta situación allá en Nueva York? Mira, el dólar ahora mismo, les digo cuál es el precio real. 68 pesos es el precio real. Por esa es una de las razones de que se le está reteniendo los dólares al dominicano allá cuando se le va a entregar, se le entreguen peso. Porque no hay dólares en República Dominicana. Al no haber, tienen que retenerlo y venderlo al precio que ellos puedan. Porque un grupito de empresarios, un grupito del gobierno se ha encargado de desaparecer los dólares en República Dominicana. Porque como ya el peso dominicano no tiene valor, ya le interesa ya los verdes. Yo quisiera que mañana el dólar pierda el valor a la vez que van a hacer con todos esos papeles. Entonces dominicanos que viven en el exterior, que se pongan, que manden dinero para allá, para entregárselo en un papel inorgánico dominicano. A un precio que ellos le den su gana también. Pero ¿tú no crees que es muy exagerado ese precio de 68 por uno? No, es el real. Acuérdate que en diciembre, en enero, el gobierno dominicano solicitó un préstamo de creo que de 1.500 millones de dólares para retener el precio del dólar. Eso no lo dijeron, de eso no hablaron ellos mucho sobre ese tema. Porque no le conviene. Pero el gobierno recibió 1.000 millones de dólares en menos de dos meses. Y el país... Pero lo robaron todo. El país no tiene dólares. El país no tiene dólares. Pregunta, pregunta, pregunta en un barrio, en un sector de la capital, de Santiago, de Puerto Plata, de San Pedro, de Macorís, de cualquiera de las 32 provincias de nuestro país, si han llegado provisiones, ¿cómo deberían de llegar? No, eso no está llegando. Eso no se sabe dónde está. No está llegando. Simplemente, simplemente le están llegando a los que están empadronados en su partido. Normalmente está llegando esa provisión. No, ni siquiera a eso. Y ni siquiera a esa gente. A los candidatos le dan nada. A los candidatos y grupitos. Fran, una de las cosas que hemos notado en los últimos días, que Fran ha estado muy popular, señores. Fran ha estado en todos los noticiarios de televisión de Nueva York, ha estado por todas partes. Hasta en China. Porque hubo un asunto de una chichigua, que allá le dicen cometa en Nueva York, que estaban volando... Y papalotes. En el fin de semana estaban volando unos dominicanos, una chichigua en Nueva York. Y se ha armado un escándalo, porque se dice que hay dos que están presos. Y hubo algunos que dijeron que hasta Fran Fernández, nosotros estaban buscando presos, porque él estaba volando chichigua. Fran, explícanos qué fue lo que pasó con eso de la chichigua allá y los dominicanos en Nueva York. Mira, yo cuando recibí esa noticia, yo me quedé sorprendido. Mira, a mí la garganta se me atrabantó. Me enñugué, como diría una en tanto domingo. Cuando yo recibí esa noticia. Fue una periodista que me llamó a comer en la mañana. Dijo, no, tranquilo, que tú no estás en vivo. Y hablé con ella. Resulta que Raúl el Romántico, así se llama, me llama por teléfono y me dice, Fran, aquí hay unos jóvenes que tienen una chichigua dominicana grandísima, de nueve pies, de diez pies de altura, casi quedando mucho, diría yo. Porque me daba a mí casi que la mitad para arriba. Y ven que lo vamos a hacer en forma de una protesta del gobierno dominicano para que deje a los jóvenes en la república o el chichigua. Yo, te digo la verdad, no me hubiera empapado bien sobre el tema de la chichigua. No sabía que había una controversia tan grande en ese tema. Porque yo solamente lo que busco es lo de la política, cómo está la delincuencia allá, cómo está todo. Siempre me empapo por eso. Pero no me estaba tan pergatando sobre el tema de un deporte sencillo que no le hace la embraga. Y yo voy para allá y comienzan ellos a explicarme la situación que está pasando en el país sobre el tema de la chichigua. Y yo me quedé así yo, pero bueno, eso no puede ser. Yo entiendo que en los techos, en los edificios donde hay cable de alta tensión no se puede volar. Pero en la república dominicana nosotros tenemos muchos espacios abiertos donde sí se pueda hacer. Por ejemplo, en los malecones, en los ríos, en las playas. Espérate. Y usted puede ver las imágenes. Nosotros estábamos en un parque. Entonces, cuando alzamos el vuelo de Chichigua, yo comienzo a ganar mi video en vivo y reclamándole al pueblo, al gobierno dominicano, al presidente, que deje a los hombres tranquilos recrearse. Y es que es lo que el gobierno quiere. Que los hombres salgan a delinquir, a robar, a fumar droga, a usar sustancias prohibidas. Eso es lo que el gobierno quiere. Entonces, no crea plays, no crea canchas deportivas, no crean áreas, tú me entiendes, para los jóvenes, para poder recrearse. Entonces, los jóvenes buscan la oportunidad para hacer este deporte. Donde lo hacemos cada año, todo el mundo lo sabe, que en temporada de Semana Santa, desde marzo hasta verano, hasta junio, julio, es que tenemos la temporada de Chichigua los jóvenes en la República Dominicana. Pero resulta que el gobierno, por querer tapar su corrupción, por querer tapar las cosas que están haciendo mal en la República Dominicana, quieren venir con el tema de la Chichigua. ¿Cuántos muertos no hay en la República Dominicana por atracos? ¿Cuántos feminicidios no existen en la República Dominicana? ¿Cuántos dineros no se han robado de corrupción en nuestro país? Entonces, de eso no hablan. ¿Quieren hablar de un tema, de algo que pueda suceder de cada año un día? No sé yo, a los padres les he soltado, en el video yo estaba hablando, diciendo, que los padres deben de haber pensado, decirle que no lo hagan en los techos, ni cerca donde haya cable de alta tensión, que lo hagan en áreas abiertas. En uno de esos momentos, recuerdo que en un video, cuando le estaban tratando de bajar la Chichigua, cuando le estaban tratando de bajar, perdón, pasaba un avión cerca, cerquita, y se grabó, se llogaron en el teléfono, y comenzó a llover, se recogió la Chichigua, bueno, yo me fui con mi casa. Cuando llego a mi casa, veo por internet, comienzo a ver los videos de un edificio, no sé si lo tienen ahí, de un edificio, un joven que tira un video diciendo que, oh, mira, es una Chichigua hablando, y esto está lleno de policía aquí abajo, y están mirando dónde viene esto. Señor, ese parque estaba muy lejos de donde está ese edificio, porque yo sé cuál dimensión es esa. Nosotros aquí en cuarentena, tenemos policía en cada esquina. Estos eran policías que estaban patrullando en el lugar, en el lugar. Si ustedes se fijan en el video del joven que tiene que ser grabando hacia abajo, los policías están abajo hablando, normalmente, como dice Chichando, diría yo, están hablando. Como ustedes lo pueden ver en cualquier esquina, que precisamente hoy me iba yo a poner a eso, a grabar a la policía, como están ellos en muchas esquinas, por lo de la pandemia. Entonces, hubo otro video de un machichigo de color negra, de un joven que la voló en Manhattan, que había un helicóptero cerca de ella. Ese helicóptero era que estaba captando unas imágenes de un accidente, de un problema que hubiera sucedido en la ciudad de Manhattan. Aquí, por cualquier cosita, hasta por un gato, caiga en un árbol, una vez aparecen dos helicópteros, cuatro carros de policía, ocho bomberos, y todo el mundazo aparece aquí, diría, vamos a decirlo así. Entonces, ¿sabe cómo es dominicano? Que a veces queremos poner la cosa de más por quererle brillar o por quererle evocar su lengua. Y entonces, muchos noticieros de esas paginitas que la tienen unos cuantos periodistas baratos, que están con el gobierno, otros están con la oposición, se combinaron toditos, no hablaron más del joven, como al joven nadie lo conoce, conocen a Fran Fernández, al único candidato de Ultramar, que tiene buena propuesta, de uno de los más conocidos aquí en el exterior, le quieren hacer daño, diciendo que nosotros, la policía no andaba buscando, de que estuvimos presos, de que se me afectó por terrorismo, de que nosotros violamos el felímetro aéreo, de que el piloto de la vida me llamó a la torre de control, y que eso se llenó de policía, o sea, ligaron los tres videos que te estoy hablando, y hicieron un episodio. Todavía estoy esperando que me digan a mí, ¿dónde que queda el precinto 54, según las noticias, y los noticieros falsos que andan por ahí, hablando sobre mi persona? El precinto 54 ni siquiera existe en el blog. Aquí llega hasta el 52. Ya tú puedes saber las falsas que se quiso hacer ante mi persona. Por ahí anda un video que quisiera enviarte. Qué guau, qué casualidad de la vida. En el 2018, yo subí un video en las redes sociales, jugando, relajando un poco, porque como yo soy acto, yo jugaba mucho, hacía chistes, porque me gusta la comida y esto. Yo estaba en un lugar donde se pasan las infecciones de los vehículos, de los taxis. Yo tengo un carro con placa de taxis. Y en ese lugar donde se pasan infecciones, se ve el lugar que parece una cárcel, parece una cárcel eso. Y yo me quedo mirando y yo, guau, oye, esto es muy otro un video. Y hago un video, digo, guau, mira cómo tratan a uno aquí, como un perro, como un perro, como un preso tratan a uno aquí. Y cuando llego al lugar, al cuartico, ahí de verdad donde parece una cárcel, yo, los muchachos que estaban, eran dominicanos también, yo, ya, yo, espérense, voy a hacer un video de que estamos en la victoria. Y hago yo y subo mi celular, digo yo, ¿qué es lo que es mi gente? Aquí en la victoria, tú sabes, no pensé que iba a llegar aquí nunca. Y casualidad de la vida, hermano mío, que ese mismo día tenía yo la misma camisa que tenía yo en el lugar aquel, cuando se estaba volando al chichín. Cuando estaba en la victoria. Esa camisa la tengo yo. Frank, pero oye esto. Le recuerdo. Oye esto, Frank Fernández. Lo más grave de todo es que yo tengo la información aquí en el periódico Listín Diario, uno de los principales. Sí, lo vi hoy, lo vi hoy eso. Me lo mandaron, me lo enviaron. Y tú no te has comunicado con el Listín Diario, no le has comunicado a ellos que tú te has estado... No, con cada quien que ha publicado en la noticia, yo me he comunicado y se han arreglado las cosas. Y como el Listín Diario me lo mandaron ahorita, estamos comunicando y comenzamos a por el sur. Porque es que se está haciendo en República Dominicana un periodismo de oído. Yo leí la información. Sí, no investigan, no investigan. Yo leí la información. Y desde que leí la información, ¿qué fue lo primero que yo atiné? A llamar a Frank Fernández. Mira, ahorita me estaban acabando. En el programa de José Gutiérrez me estaban acabando. Llamé a José Gutiérrez, no me voy a ir. Espera, que las cosas no son así. Son así, así, así. Ah, pues mañana vamos a hablar en mi programa. De mañana, después que te acabaron, ¿verdad? Porque ese es el estilo que se tiene. Que primero se inventan todas las cosas y se habla de todo y después entonces se aclara. Porque aquí dice la información que el Listín Diario la tomó de un portal que se llama y dominicanas.com y dice que los arrestados fueron Frank Fernández y Raúl Jiménez, el romántico. Frank, ¿y el romántico dónde está? El romántico. ¿Cuánto la risa tiene que estar en su casa? El romántico está preso, pero ¿cuánto la risa? Sí, oye, 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 ¿dónde llegaron a eso? Mira, si te fijas, puedes buscar ahí, al, al, al productor, le puedes decir que busque un video de que aquí es legal, ¿verdad, el Cometa? Es legal en lugares abiertos, como, como los parques, es legal. Nosotros lo hicimos en el parque, obvio. Y no violamos ningún perímetro ni nada. Usted estaba volando en un lugar donde es permitido porque es un lugar abierto. Ahora, había otros que, había otros que estaban volando en un lugar restringido, ¿verdad? Exactamente, el de Manhattan. Y si hay problema, sería con lo de Manhattan, no con lo del Bronx. No con nosotros, exactamente. Porque los jóvenes se empaparon bien primero, averiguaron bien antes de hacer eso. Le preguntaron a la policía si se podía hacer, la policía dijo que sí. Y para confirmar, los policías le dijeron, sí se puede, pero si ustedes quieren, acuérdense que en cada parque hay leyes diferentes, mejor dicho, reglamentos. Vayan a la oficina de parque, eso me lo dijo el joven a mí hoy, el dueño de la Chichigua, el que volaba la Chichigua, que no es la primera vez que lo ha hecho. Ya lo ha hecho varias veces, incluso hasta hoy la aburró la Chichigua. Él me dijo, yo fui y entré a la oficina de parque, que incluso yo soy miembro de ese parque, me dijo hoy. Y preguntó en la oficina, ¿se puede volar cometa aquí dentro? Sí, se puede volar cometa. Y otra cosa también, no solamente él estaba volando cometa ese día, eran como seis personas que estaban volando cometa. Lo que pasa es que nosotros sobresalía y todo el mundo grabó hacia allá. Hay que entender. Era que era un Chichigua. ¿Y por qué esa Chichigua la preparó ese joven como los colores de la bandera dominicana? Sí, sí. ¿Por qué él preparó ese Chichigua así? Porque él se siente un verdadero dominicano, porque él es patriota igual que yo. Quiere llevar los colores, si quiere llevar los colores de la bandera en alto. Como lo dice una... Ay, Dios mío. Estoy dando tiempo. Como dice, dominicana bandera. Dice, ¿cómo que dice? Ayúdame. Quien te viera más arriba, mucho más. Quien te viera, quien te viera. Más arriba y mucho más. Nosotros queremos hacer eso y llevarla a lo más alto. Pero él era una Chichigua grande, porque yo estoy viendo que... Me ha hablado como 10 pies. ¿Era más alta que el joven? Mira, él tiene 6 y 1. 6 y 1 me dio la misma. Yo tengo 5 o 10. Entonces, se pusieron a volar ese fenómeno por los cielos del Bronx. Y ahí fue que... Y ahí fue que tuvo... la confusión. Y es verdad el avión, que el avión de Iquedere por toda la torre, que un objeto raro estaba con la bandera dominicana. Mira, eso no lo sabemos, pero puede ser cierto, porque el avión pasó muy cerca. Y acuérdate que cuando está nublado, los aviones pasan por debajo de las nubes. Están bajos. Y pasó muy cerca. No tan cerca. O sea, tú sabes, en la cámara de celular se ve que pasaba cerca, porque en realidad pasaba muy lejos. de la distancia. Entonces, a Fran no lo ha llamado la policía, no lo ha llamado la fiscalía, no te ha llamado nadie. No me ha llamado nadie. Sin embargo, yo hasta he averiguado en todos los precintos del Bronx. He llamado a la detención, el supernoto, me ha dicho, mira, ve a tal sitio, que este plan va a ayudar con eso. Me ha dicho, por los inconvenientes que le está causando esta información inventada. Lo primero es que yo digo que le doy la gracia a todos los genes que me han ayudado a mi campaña gratuitamente. Porque yo pensaba que me iban a hacer un daño lo que me han hecho sin favor. Porque si ellos creen que yo no iba a salir a decir la verdad de lo que sucedió, se equivocaron. Si ellos creen que van a ensuciar mi nombre, se equivocaron. Porque así me invito como cada persona que yo conozca que haya ensuciado mi nombre lo va a tener que limpiar. Porque mi dignidad vale mucho. Y no vale dinero. Porque yo no soy como muchas personas que vienen a ver y van a decir, oh, yo voy a demandar, yo voy a demandar. Bueno, mi dignidad no vale dinero. Yo valgo más que eso. Por eso, cada persona que esté embarrando mi nombre y diciendo que yo he estado encarcelado, que yo he estado preso, de la misma manera que me ha embarrado, de la misma forma van a tener que limpiarme. Frank, ¿y a quiénes tú atribuyes esta situación? Porque eso parece político, ¿verdad? Sí, esto es más político que otra cosa. Porque es a mí, directamente a mí. Tenía que ser un rafista, eso es lo que están diciendo. Tenía que ser un rafista. Tenía que ser un que se yo qué. ¿Y quiénes son los que están diciendo eso? La oposición. Personas del gobierno. Porque saben que no tienen nada que buscar en la diáspora dominicana. Estos diputados no tienen nada que buscar aquí. Aquí no lo quiere nadie. El dominicano está alto de lo mismo. No queremos más de lo mismo. Queremos un cambio, pero un cambio verdadero. No es como un cambio que andan diciendo que me da pena del pueblo dominicano que vamos a votar por esa persona mucho dominicano. Frank, ¿y qué te han dicho los jóvenes que estaban contigo? Los jóvenes que volaron la chichilla y que tú fuiste a apoyarlos. ¿Qué han dicho ellos? Sobre el tema de qué está sucediendo. Sí. Mira, a mí me dio pena de la madre de un joven en Santo Domingo que no sabía nada de su hijo porque tenía su celular descargado y yo escribió esa noticia en la República Dominicana y esa pobre señora le puso a llorar allá en el país allá sin saber nada de él. Por una sinvergüencería de un grupito queriendo hacerle daño a unos jóvenes que ni fuman ni beben ni huelen ni hacen lo mal hecho ni roban ni son delincuentes ni atracan ni hacen nada que simplemente lo quieren hacer en un deporte y exigirle al gobierno dominicano que no nos escuarte de nuestro derecho en nuestro país de recrearnos y hacer la cosa que nosotros queremos y decir nosotros somos un país libre y soberano porque nosotros vivimos en una dictadura que me avisen desde ahora si llevan una dictadura que yo me mato con quien sea por mi país porque no es la verdad que nosotros vamos a permitir otra dictadura más en otro país porque demasiada sangre se derramó en el pueblo entre el pueblo dominicano y todos esos corruptos de aquellos años y en aquellos caudillos que hubieron en esos gobiernos dictaturales para que vengan otra vez a hablarme a mí de una dictadura eso no lo vamos a permitir Frank ¿qué pasos va a dar ahora ya que tú te lanzaste prácticamente en la chichigua se lanzó en una chichigua el candidato ahora sí es verdad ahora el candidato de la chichigua está volando alto Frank Fernández como candidato de ultramar de Nueva York eso mira es una demostración de lo que Dios está haciendo en este proyecto de que me va a llevar a lo alto lo más alto en la República Dominicana de que yo como joven le voy a demostrar a todos esos viejos que están en la política no digo viejos por edad digo viejos por el tiempo que tienen en la política dominicana que no han hecho absolutamente nada por la sociedad dominicana entonces lo que usted no hizo en cuatro años lo que usted no hizo en ocho años lo que usted no hizo en veinte años a mí no me venga con su palabrería barata usted lo va a hacer en los próximos cuatro años Frank ¿qué te parece si recibimos un par de llamadas de la teleaudiencia para que también ellos participen y te hagan tu par de preguntas que te dé un baño de pueblo que yo sé que hay muchos dominicanos de aquí y de allá que te están viendo y que quisieran conversar algo contigo Frank Fernández es candidato a diputado de Ultramar en la boleta del PNBC en Nueva York Frank ¿tú siempre has vivido en el Bronx? no yo ahora mismo estoy viviendo en el Bronx de cerca del Bronx pero ¿siempre has vivido en esa área o has estado en otros lugares? siempre he vivido en el Bronx en Manhattan y una vez en New York y tú me dijiste que te llevó para allá tu padre ¿fue? sí correctamente eso es algo tu padre se fue temprano a Nueva York aquí tenemos la primera llamada sí sí más antes vamos a ver esta llamada ¿quién nos habla y de dónde? buenas noches buenas noches señor William Bernardino de aquí de aquí de aquí de aquí de aquí de aquí Bernardino de aquí de aquí de aquí aquí tengo a Frank Fernández candidato a diputado de Ultramar allá en Nueva York ah por este muchacho de nosotros Rafael que va y ese es el único que va a declarar para ir allá todo lo que dice es la verdad nosotros no queremos a nadie más y nosotros no 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 bueno pues muchas gracias muchas gracias Bernardino muchas gracias tengo otra llamada aquí mismo saludo buenas noches ¿qué nos habla y de dónde? buenas noches William me habla me habla que no soy yo Carmito Brito desde Boston Carmito Brito Carmito Brito desde Boston adelante Carmito si mi pregunta es para él lo que vivimos en Boston no tenemos conocimiento si lo aquí por el diputado que porque simplemente suena a Gros Manhattan New Jersey nosotros aquí como que estamos medio solos ¿me entiende? no hay una información para nosotros si lo de Boston vota si ustedes también les toca votar por el Massachusetts Massachusetts si Massachusetts vota la situación y lo otro que no se preocupe que le dé gracias a Dios que gracias a Chichigo yo lo estoy conociendo porque en verdad yo no sabía que existía yo nada más sabía que existía el general ¿me entiende? muchas gracias muchas gracias muchas gracias Camilo oíste oíste te digo que todo va para bien todo va para bien yo te dije que la Chichigo la Chichigo te puso a volar te puso a volar mira como está llamando desde Boston este Dios mío y preguntándose que si que si los de allá les toca votar que sería importante claro Massachusetts porque Boston viene de una ciudad del estado de Massachusetts si ¿cuáles ciudades integran esa circuncrición? pero antes déjame cogerte llamada así déjame cogerte llamada el verbo saludos buenas noches que nos habla y de dónde le habla este niño desde aquí yo viví 30 años en el bron eso fue en Ivo Park que estaban volando a Chichigo le voy a decir a Fran mire quien les habla es un igual de pala de la guerra del 1065 yo soy héroe de mi país le voy a decir a usted lo están asesorando más la gente que están haciendo el trabajo político de usted porque le voy a decir una cosa usted tiene que variar un poco la temática cuando usted se dirige hacia un exótero dominicano para que me entienda en política usted no va a llegar solamente con la gente de rango usted va a necesitar reformistas peleleístas el pueblo en sentido general entonces trate un poco de poner los pies sobre la tierra para que usted pueda lograr el objetivo que usted quiera ir ni de cero ni de cero ni de cero llegar a ser un diputado y un damal que me representaría con la depresión que usted tiene tiene que ser un poco más es posible que yo pueda ayudarle a usted para conseguir muchos votos pero aquí en Estados Unidos la política usted no puede menopreciar y los demás partidos porque la gente los partidos aquí tienen muchos 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 rafis creció bastante porque con la gente de rafis usted no va a llegar trate de variar un poquito cuando usted se esté tratando de dar a conocerse dentro de la comunidad dominicana bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias tenemos otra llamada aquí pendiente saludos buenas noches que nos habla y de donde buenas noches William como está usted yo estoy muy bien le habla Junior García del Bajo Manhattan adelante Junior William ese joven yo quiero felicitarlo de verdad porque personas como ese joven ese es el futuro de nosotros aquí en New York yo sé donde John que es cerca y él sabe la última parada de 3-1 un poco más para adelante joven así nosotros lo necesitamos William porque es que ya nosotros como yo le ha dicho nosotros nos saltamos ya del PLD William ya incluso como yo le dije anoche para nosotros es un triunfo y una alegría que el voto de nosotros vaya aquí porque con eso ya el PLD Gonzalo pueden ir recogiendo su maleta porque aquí en New York como lo sabe Frank aquí nadie quiere saber del PLD nadie aquí nosotros no nos vendemos por fundita ni 500 pesos aquí es por la conciencia William y ya nos cansamos del PLD y de gente que aquí no vienen a preocuparse porque por el que vive aquí por el dominicano que vive aquí no queremos esa gente ahí así que Frank para adelante y tiene mi apoyo de aquí de Manhattan New York bueno Frank aquí hay otra llamada saludos buena noche que nos habla y de donde muy buena noche William y usted bendiga como te sientes muy bien gracias a Dios te habla Gilberto Santana el que llamó el sábado también el sábado el viernes cuando estaba el señor ahí hablando tontería bueno te estoy llamando para decirle al amiguito Frank no se preocupa que y que no le haga caso a la que va a llamar una piedra en el camino que usted se ha empezado muy bien usted es de la hizo los dominicanos de aquí y los dominicanos de allá usted habló bien tenga él que escuche bien y que siga el programa al pie de la letra para que usted y que no esté llamando para hablar tonteras muchas gracias buena noche muchas gracias tengo otra llamada por allá saludo buena noche que nos habla y de dónde el amable Revi de aquí desde Loren Massachusetts adelante adelante yo estoy llamando para felicitar esta lumbrera de ejemplo de juventud y de ejemplo de un futuro social que verdaderamente necesitamos nosotros los dominicanos ese muchacho es un ejemplo de luz brillante que no todos los jóvenes dominicanos estamos brillando así realmente me voy a dirigir al señor que llamó ahorita queriéndolo guardar donde este muchacho no hay nada que le ojete yo estoy seguro que esa persona que llamó para ojetarlo a él yo estoy seguro que si tú ya has estado interpretando un político de esos tradicionales corruptos y perversos él no lo guarda de esa manera lo que pasa es que es un joven de futuro un joven de progreso y es un ejemplo para todos esos viejuchos tradicionales de la política indica ningún futuro a la diáfora aquí en los Estados Unidos sigue ahí sigue ahí todo va para adelante muchacho muchas gracias muchas gracias por su llamada bueno Frank el pueblo votado llamando aquí la gente la gente coge la gente la diáfora respondiendo están en eso lo que van lo que van a votar allá tenemos la llamada saludos buenas noches que nos habla y de dónde hola buenas noches mi nombre es Roger León se habla del distrito nacional adelante si te estoy llamando para felicitarte por tu programa y siempre en el chat en youtube estamos activos Jesús Moreno Gina Rose Junior yo y te estoy llamando para saludarte y felicitarte muchas gracias muchas gracias aquí conversando con Frank Fernández este candidato a diputado de ultramar en Nueva York así es así es tanto acá en distrito nacional como en New York tienes gran público y que sigas haciendo excelente trabajo muchas gracias muchas gracias esta es una de las ventajas de este programa se oye mucho allá pero también se oye mucho aquí aquí y allá no hay duda y eso se logra tú sabes cómo diciendo las cosas como son como son mira a mí me gusta el periodismo que hace me encanta mira desde la primera vez que he visto un programa me encantó excelente y dije no así que necesitamos periodismo no un periodismo que se venda al más periodismo así que queremos necesitamos la república limpio claro y contundente habla y no re y sobre todo respetuoso porque aquí lo que hace falta es el respeto y reconocer que el otro tiene derecho a la palabra o sea aquí puede llamar cualquiera con cualquier posición y se le repeta porque no todo el mundo tiene que coincidir conmigo y ese mensaje le tiene que servir a los políticos no todo el mundo va a estar contigo van a estar con otro candidato pero así como tú tienes seguidores los otros deben tener también ahora que gane el que logre convencer más a la gente pero no coartarle el derecho que tiene cada uno por eso esa es otra de las cosas que yo hablo yo digo que el dominicano el partido no hace el que vota el que vota es el pueblo bueno aquí hay personas que pueden tener cualquier partido y si van a votar al final votan es por la mejor propuesta porque el voto secreto usted no sabe por quién sus hermanos va a votar su hermano no se puede decir que votó por el parenceo pero votó por Juanito así mismo es aquí tenemos otra llamada Fran saludos quien nos habla y de dónde saludos quien nos habla y de dónde vamos a cambiar para esta saludos buena noche quien nos habla y de dónde hay como 5 llamadas juntas en el celular y parece que no se ponen de acuerdo la llamada se fue esa bueno vamos a cogerla ahora a ver si entra saludos buena noche quien nos habla y de dónde buenas noches señor Ramón de Atlanta como está bendiciones amén Ramón en Atlanta adelante felicitarle ese joven ya felicitarle ese joven ya lo hubiera visto en otro programa y verdaderamente este yo le dije el domingo que iba a hacer un comentario no me pude comunicar ayer William mucha gente se están reguindando de que de que ellos fue que hicieron que las elecciones se dieran que nosotros podiéramos votar aquí en la diáfora y es mucha mentira nadie mienta al CETA prácticamente y el CETA fue que llevó todos los documentos para que se resolviera la situación de la elección y ahora mucha gente se están enganchando de eso empezando por triforio que hace que esto y lo otro y no hace nada y William va a llegar el momento nada más que esté esperando que Ramfi pase si Ramfi pasa como va a pasar en el nombre del señor yo espero que así sea que se preparen los políticos dominicanos los que viven en Dominicana porque van a estar todos enterrados no va a subir un político más porque la diáfora se va a tirar y allá está sínico van a ir gente de la diáfora a hacer bueno muchas gracias muchas gracias por su participación la gente activa que hay otra llamada saludo buena noche que nos habla y de dónde saludo buena noche este llamó pues se quedó callado Fran la gente como que te quiere mucho porque están llamando para tirar el nombre después después de lo sucedido en el lunes el año pasado la gente me ha querido mucho me ha querido mucho cariño bueno aquí hay otra llamada Fran saludo buena noche que nos habla y de dónde sí buena noche desde Brooklyn New York quién en Brooklyn oye estás hablando el padre el próximo candidato que va a representar la diáfona aquí en Nueva York Francisco Fernández está hablando el progenitor Francisco Fernández padre adelante usted está viendo este muchacho este pupilo aquí este pupilo como tú dijiste es un muchacho muy luchador ha sido muy inquieto desde muy joven y la verdad que tengo para decirte que fue lo mismo que yo le dije a mi esposa esta chichigua lo ha llevado a la cumbre más alta porque la verdad es que tengo para decirte que dijeron que dijeron el precinto cincuenta y cuatro en Nueva York y para los que viven en Nueva York y conocemos Nueva York como yo que soy una de las personas que conozco bastante los cuatro condados de Nueva York tengo para decirle que el precinto cincuenta y cuatro se llama precinto o no que está en la calle cincuenta y cuatro en el town de Manhattan bueno se equivocaron de precinto entonces si se equivocaron de precinto y se equivocaron de condado si y se equivocaron de chichigua también se equivocaron de chichigua ese muchacho es muy querido en Nueva York bastante muy querido por todo el mundo porque es un muchacho amoroso no francisco cuántos años cuántos años tiene usted en Nueva York no yo realmente no tengo tantos años yo lo traigo un año después de que yo llegué aquí nosotros tenemos diez años aquí ah bueno ah si y realmente yo mismo quería ir de retirada para mi país pero con ese desastre y ese bandidaje que hay allá no hay forma ni manera de que uno que viva aquí se quiera quedar allá gracias al PLD y a la milia de su gente bueno pues muchísimas gracias don francisco déjeme seguir aquí con el hijo suyo porque el muchacho el muchacho ahí recibiendo el espaldarazo del miedo mira yo no le dije a él que yo iba a estar en este programa nada parece que él te ve a ti es que lo ves todo el mundo el primero que se sorprende de este programa soy yo tú sabes que a veces voy yo a cualquier establecimiento comercial aquí en República Dominicana y la gente comienza a hablar mira yo veo tu programa yo siempre te veo y yo me sorprendo me digo por ven acá me están engañando las redes sociales porque no se refleja no hay donde voy mira a veces tú ves dos o tres personas conectadas de Twitter pero vea que me están engañando las redes pero tú ves al otro día el video tú dices pero Dios mío como es que ayer me vieron 300 y mañana me vieron casi 300 mil personas o sea como que todavía yo creo que no está acordando ahí pero sí te ven muchísimas personas porque me ha pasado eso que un día tengo tengo tantos videos y a ratito tengo que decir cuántos mil videos en los videos digo me están guardando y eso Frank nos hicieron un daño porque el principal canal de difusión de nosotros o sea este programa se difunde de manera simultánea por Twitter por tres cuentas de Facebook diferentes por YouTube por la página oficial de nosotros el puerto.com.do en un servidor privado pero estamos en vivo ahí permanentemente y por Twitch en vivo de manera simultánea por todos esos lugares y hay muchísimos muchísimos telecables que tienen la señal nuestra que también la difunden entonces estamos llegando a todas partes y este es un esfuerzo este canal de la familia nuestra nosotros hemos hecho este esfuerzo de establecer este canal y los resultados que tenemos son excelentes ¿tú sabes por qué? porque esta es una obra de Dios y todos se lo encomendamos a Dios en los últimos días nos han hecho un daño nos han bloqueado la cuenta principal de nosotros en YouTube y por eso le estamos soltando a la gente que se suscriba al canal personal de William Rodríguez en YouTube hasta que un señor que se llama Rafael Guerrero llame a YouTube y le aclara a YouTube que él se equivocó con nosotros porque él nos tiene bloqueado el canal en YouTube y estamos esperando que que él reaccione y llame a YouTube y que quite esa restricción porque nosotros no hemos hecho nada pero nada ilegal sin embargo él nos hizo un expediente y confundió a YouTube y como YouTube se confundió con él ahora YouTube nos tiene una restricción para poder transmitir en vivo a través del canal principal que es el Puerto TV en YouTube y después que pasan los programas entonces nosotros lo difundimos por el Puerto el Puerto TV en YouTube lo difundimos como estreno más tarde y también nos ven una gran cantidad de gente por ahí o sea que como quiera hay cosas que pasan que a veces que a veces resultan positivas pero atención a todo el que está viendo este programa llámense al teléfono 786-543-6747 repito el número 786-543-6747 y pregúntenle al señor Rafael Guerrero que cuando es que él va a dejar que este canal pueda verse en el Puerto TV voy a repetir el número de Rafael Guerrero para que lo llamen no lo ofendan ni le digan nada indebido simplemente díganle que cuando es que él va a dejar que este canal pueda verse en YouTube ojalá que la gente lo llame en un momentito voy a repetir el teléfono porque me entré una llamada y no le voy a tomar la llamada a que me está llamando saludos buena noche que nos habla y de dónde buenas noches soy yo Gilberto Santana de Orlando Florida una vez más mira díte ese número ayer y hoy también hoy y me pasé llamando este hombre no contesta esa llamada brother ah bueno está desaparecido él está desaparecido tú no te imaginas yo empiezo a trabajar a las 5 de la mañana y estuve llamando desde las 9 en adelante hasta y estoy trabajando que segundo trabajo ahora y estuve llamando eso fue eso fue que él vio tu teléfono de la Florida y lo que yo veo a la Florida le tiene miedo bueno pasa el chavo porque nosotros somos peligrosos cuando vio crees que es el comandante Z que lo está llamando yo voy a repetir el número 786-543-6747 es el número que él da de él entonces hay un primo mío que logró comunicarse con él desde Manhattan o sea que él lo coge él lo coge porque hubo un primo mío que se logró comunicarse y yo le digo solamente llámenos no lo ofendan solamente le preguntan porque nosotros no tenemos nada en contra de ese señor ni hacemos nada en contra de nadie ni tenemos enemigos eso es lo grande nosotros no tenemos enemigos porque todo el que pelea con nosotros lo que está peleando con Dios Frank yo estoy muy contento de esta conversación contigo y te felicito porque tú lejos de estar triste por esta situación lo que está dando la cara y te está divirtiendo con la misma que es así es es la forma de uno tomar todo lo que le pasa porque dice la Biblia que todas las cosas obran para bien y ahí está demostrado dijo Carmito Brito de Boston que gracias a esa chichigua él te conoce porque porque no sabía de tu candidatura y ahora también gracias a la chichigua pues estamos entrevistando aquí en el puerto TV porque nosotros íbamos a entrevistarlo como quiera más adelante pero gracias a la chichigua tuvimos que adelantar la entrevista que sucedió hoy así es que muchísimas gracias Frank y tienes la oportunidad para que te despida hermano mío bendiciones para todos los dominicanos y a los jóvenes en la República Dominicana que nosotros somos más del 40 que debemos de tomar una buena elección de que no vendan su voto con un picapollo por 500 pesos que simplemente le va a durar una hora o dos horas y los 365 los 364 días que faltarían en un año ¿qué van a hacer? van a comer nada tengan una buena elección que cuatro años aguantando un gobierno que no haga su trabajo bueno no sería nada fácil ya bastó tanto con el PLD y no queremos más ese gobierno queremos un cambio y un cambio real muchas gracias y bendiciones por darme la oportunidad de estar en tu programa muchísimas gracias Frank Fernández él es candidato a diputado de Ultramar en Nueva York se murió Arnold se quedó se le olvidó se le olvidó se quedó Arnold se le olvidó tengo una llamada hasta luego le olvidó y se le olvidó y se le olvidó se le olvidó se le olvidó lo que